Soy Rubens Navarro, futbolista. Mi carrera me permitió ser campeón uruguayo, de América e Intercontinental. Pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos. Aquellos con los que vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, partidos memorables, goles increíbles. Y vamos a terminar con un abrazo de gol. Queridos amigos de Mano a Mano con la Gloria, una vez más con todos ustedes. Aquí hablando con amigos de la vida, del fútbol. En el día de hoy contamos con un campeón sudamericano, con un vasto recorrido por varios equipos de nuestro país. Nacido el 6 de agosto de 1959. Campeón sudamericano juvenil con la selección uruguaya. Estamos en presencia de Roberto Ró. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias Rubens. Es un gusto estar acá con ustedes para hablar de fútbol. Acabamos de hablar de todo, de la vida, del fútbol, de las actividades de antes, de las de durante, de las de ahora. Pero por sobre todas las cosas, todo tiene un comienzo. Y una de las cosas que nos gusta que nuestros televidentes escuchen es cómo empiezan a entrar los chicos de aquella época, los grandes de hoy, dentro del fútbol. Si fue el barrio, el babi. ¿De qué barrio era Roberto? Yo me crié en la zona de Camino Carrasco y hubiera cierto. Allí jugaba en un equipo que se llamaba Zapicán, equipo de baby fútbol. Y terminado el baby fútbol a los 14 años, me fui a probar en una cita de aspirantes al forno, al Hugo Forno, que queda en Camino Carrasco y Gallinal. El mismo día que fueron otros compañeros míos de Danubio. Y bueno, después de una prueba, quedamos para integrar los planteles juveniles de Danubio. ¿Fuiste por la tuya o hicieron alguna bandita para ir? ¿Fuiste que por lo general se juntan, tres o cuatro dicen vos, vamos que hay aspirantes? ¿Cómo te enteraste? No, como siempre, mi papá en aquel momento buscó un contacto, que era un dirigente de juveniles de Danubio en aquella época, y le dijo, bueno, que fuera la práctica. En aquel momento el entrenador era el chino Salvá, el profesor Gesto. Y bueno, hicimos la prueba. El mismo día también fue Malvares, también fue Alaguich y otros chicos, que después tuvimos la suerte de compartir planteles en Danubio. Así que bueno, eso fue en 1975. Ahí tuvimos la suerte de jugar ese primer año. ¿Cómo estaba ese forno? ¿Cómo era, digamos, parte de, no sé si decirlo del folclore o de la idiosincrasia? Folclore, nuestro folclore. Tengo fotos, que la tenés vos también, cuando nos sacábamos fotos en el Estadio Centenario, cuando debutábamos con aquel ex, aquel finado Giovinati, donde el piso del Estadio Centenario no existía, era todo marrón. Él lo pintaba de verde. Él lo pintaba de verde, no existía. Nos pintaba las camisetas. Claro, y bueno, así era el forno. Era una cancha en camino carrasco, en bajada, con cierta bajada, y todo marrón, marrón. Así, si llovía, no podías ni entrenar. Y bueno, ahí nos criábamos jugando futbolísticamente. Yo creo que el haber, digamos, los comienzos en ese tipo de lugar, hace que uno vaya acostumbrándose a cosas que parecen normales y no son, porque como vos vas todos los días, y en el vestuario está esa baldosa, y está el hongo al lado, y está el chorrito de agua, y como vas todos los días, después a los dos, tres años eso es normal, hasta que después das el paso y ves que es otra cosa el fútbol. A vos te pasó dentro del mismo Danubio, a medida que fuiste creciendo, digo, fuiste aquilatando ese tipo de cosas como para dar el paso hacia lo que fue la primera, ¿cómo te vas arrimando a los planteles de arriba? Lo que pasa que, en el sentido de juveniles, yo no encuentro diferencia entre aquel forno de 1975 y muchas canchas donde entrenan los chicos hoy de fútbol uruguayo. Seguimos siendo lamentables en cuanto a la infraestructura. Seguimos siendo, de alguna manera, un milagro en el ambiente del fútbol mundial, porque la circunstancia se da de que nosotros los uruguayos, como no tenemos posibilidades de entrenar en buenos lugares, a medida que vas avanzando en tu carrera deportiva y te van ofreciendo mejores posibilidades de trabajo, mejores canchas, mejores vestuarios, agua caliente, cosas mínimas, básicas, a partir de allí vas experimentando y por eso el futbolista uruguayo triunfa en cualquier parte del mundo, porque en el caso de nosotros, digo nosotros los que estábamos en Danubio en aquel momento, tenías un vestuario que era cuatro paredes, techo de chapa, agujeros por todos lados, el agua caliente en la semana, si había dos días de agua caliente, era mucho, en pleno invierno. Bueno, y bueno, y como decís vos... Era el día que festejaban los cumpleaños. Seguro, era como una fiesta, tener agua caliente un día en el forno era realmente impresionante. Y bueno, y hoy pasa eso, increíblemente, después de 45 años, sigue pasando en los equipos del fútbol uruguayo, donde las divisiones formativas siguen teniendo carencias brutales, a pesar de que en los últimos 10 años los equipos se han dado cuenta de que tienen que invertir en sus divisiones formativas y bueno, han aparecido en muchos equipos complejos deportivos, que es lo que han ayudado a que algunos equipos eleven el nivel de sus jugadores, ¿no? Por eso es importante que se invierta. Lo que pasa es que, lamentablemente, no hay dinero y al no haber dinero, el dinero se vuelca fundamentalmente al pago de sueldos de jugadores. Y a veces, yo que he estado, y vos lo sabés, en muchos aspectos vinculados al fútbol y últimamente también como gerencia deportivo, como coordinador de juveniles de Nacional y bueno... Por eso ya vamos a tener un bloque aparte. Te das cuenta de cómo es la situación. O sea, seguimos siendo milagro en el fútbol. Esa es la realidad. ¿Quién te recibe cuando llegás a Danubio? Me dijiste el chino salvado. Y cuando das el pasito hacia primera... ¿Alcanzaste a jugar en tercera, Roberto? No, yo te explico. ¿En tercera en esa época no? Sexta división era de 14 años. Quinta división era de 18 años. Después, cuarta división y primera. Solo cuatro categorías. Yo en aquel momento tenía 15 años y bueno, el entrenador entendió que yo podía jugar en la quinta división hasta sus 18. Y yo jugué todo ese año, que jugamos dos finales con River Plate en el Parque Central. Salió campeón River Plate. Yo jugué con un chico de 18 años. O sea, me llevaban tres años algunos compañeros míos. Y al año siguiente, tengo la posibilidad de ir a cuarta división, que la cuarta división era el preliminar. Lo que soy tercera era el preliminar. Jugué tres meses en la cuarta división y Raúl Bentancur, que fue mi maestro como entrenador y como ejemplo de vida, fue el que me llevó a primera división. Un año y medio después, yo debutó en junio de 1976, un año y medio después de llegar a Danubio. O sea, debuté con 16 años en primera división. Nombraste a Don Raúl, que digo, tuve la suerte de tenerlo también. ¿Te pasó como me pasó a mí? Que en un momento lo encontré como durísimo a Don Raúl. Te pasó a vos con 15, 16, a mí me pasó con 16, 17. En la primera juvenil anterior a la de ustedes. Lo encontré una persona demasiado dura para la edad que teníamos en esos momentos. y después con el paso del tiempo y después que dejé el fútbol, entendí un montón de cosas de lo que me decían. ¿Te pasó a vos o vos lo entendiste antes? Mirá, la época que jugamos, que empezamos a jugar vos y yo, como muchos otros, estábamos hablando en plena época de dictadura. La dictadura estaba en todos los ámbitos. desde la política, lo militar, desde el fútbol, en todos los ámbitos estaba. Y nosotros teníamos, existía el hecho de que nosotros éramos muy respetuosos de nuestros mayores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, escuchábamos. Y cuando llegabas a un equipo de primera división y había un entrenador, se lo respetaba muchísimo. Primero como persona y después como director técnico. Y las indicaciones que te daban o aquellos parámetros que te mostraban en cuanto a cómo tenías que manejarte en la vida y en el fútbol, era respetado por nosotros. Porque no era como esa hora que un técnico le dice a un jugador tal cosa y ves que el jugador o lo saca en el entretiempo o lo saca de un cambio y el jugador demuestra, hace un gesto hacia la tribuna, cosa por el estilo. En esos momentos no existía. Porque si vos le faltaba ese respeto a un entrenador, era el acabose, chau, hasta luego y dedicarte a otra cosa. Entonces yo encontré a un Raúl Bentancur que venía de Brasil, a un Raúl Bentancur que me criticaba a mí muchísimo porque yo tenía el pelo muy largo. Entonces me decía todos los días con aquella vocecita que tenía don Raúl, cortes el pelo, Ro, cortes el pelo. Y todos los días lo mismo. ¿Por qué? Porque él iba... Y lo dejaba observar. Claro, porque él iba a la peluquería una vez por semana. Entonces el señor estaba impecable, pelito cortito y nosotros los más jóvenes era pelón largo, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, eran situaciones endurecidas, pero cuando él te hablaba, cuando él te daba una charla técnica, que las charlas técnicas de él como de otros entrenadores que vamos a hablar después de los que tuve la suerte de trabajar con ellos, te indicaban, te daban consejos de vida también. O sea, ahora no pasa. Ahora el entrenador se dedica exclusivamente a la parte deportiva. En aquellos años te enseñaban consejos de vida en cuanto a si hacías un dinero, cómo lo podías gastar o cómo tenías que hacerlo o el respeto hacia tus padres. O sea, había dos escuelas. Una que era la tu casa, pero la similitud del entrenador también que te daba los mismos ejemplos que te daba en tu casa. A veces en este momento de la vida del Uruguay hay una simetría entre lo que te dicen en tu casa y lo que te dice el entrenador. Porque si el entrenador no te pone, por ejemplo, a gurises con los que he tenido la suerte de trabajar y los entrenadores le ponen, va a la casa y le dice al padre y el padre ya fenestra al técnico, el técnico no sirve para nada, el técnico no sabe nada, voy a hablar con fulano, voy a hablar con mengano, voy a hablar con mi representante. No existía. Vos conociste un representante. Vos tuviste representante. Yo no tenía. En aquellos momentos los contratos íbamos nosotros a pelear y a poner la cara con los dirigentes y salías con tremendas, disculpen la palabra, con tremendas calenturas. Algunas veces... Además salíamos perdiendo el vacanero, no ganábamos ninguna. No ganábamos ninguna y si no firmaba... Existía la rebeldía. Eso es lo que te iba a decir. Si no firmaba lo que ellos querían en la rebeldía hasta que en un momento en época de dictadura, recuerdo, 80, 81, era por el IPC y andaba y no tenías posibilidad de nada y en Danubio eso se manejaba porque Danubio no pagaba sueldos muy grandes. Era una cosa rara. En Danubio, por ejemplo, me acuerdo... Pará porque es de esa etapa de Danubio. Perdón. Me lo vas a contar después de la pausa que vamos de la mano de Kat que nos provee de indumentaria y de zapatos y ya venimos con Roberto. ¡Gracias por ver! No Gracias por ver el video.